Resulta que Gerard quiere formalizar la relación con ella de la manera más tradicional El futbolista al parecer está muy feliz con Clara Chiamarty Y tal parece señores que el anillo viene en camino Pues fuentes aseguran que Piqué está como nunca, muy enamorado Shakira devastada por toda la situación que está viviendo tras la separación Cuando una pareja se separa es perfectamente normal que cada uno de ellos borre los registros que tiene del otro a través de las redes sociales Sin embargo cuando ya has vivido 12 años con una persona y tienes dos hijos en común Evidentemente hay recuerdos de los cuales no te encuentras preparado para eliminar Y esto realmente pareciera estarle sucediendo a la cantante colombiana Shakira Que si bien algunos fanáticos se han dado cuenta que ha eliminado algunas fotografías de sus redes sociales junto a Gerard Piqué Aún conserva algunos momentos bastante románticos de lo que fue su relación por tanto tiempo Pero mientras vemos como Shakira se encarga de lidiar con todos estos recuerdos Paralelamente una nueva escena ocurre dentro de esta famosa polémica que involucra a Gerard Piqué y a su nueva novia Pues una vez más Gerard Piqué ha decidido darle con todo a Shakira Ya que no solamente se pasea públicamente con su nueva novia Sino que ahora hasta se especula que hasta le pidió matrimonio Ella sí, además de su pancita, trae un anillo de compromiso Y es que recientemente un nuevo rumor se ha sumado a esta historia Y muchos aseguran entonces que aparentemente Clara Shia Marty estaría embarazada Y por esa misma razón Gerard Piqué ya le había pedido matrimonio Particularmente estos rumores comenzaron a surgir recientemente Luego de que esta pareja se dejara ver por todo el mundo en la boda de uno de los mejores amigos de Gerard Piqué Boda en la que ambos fueron captados justamente por una famosa revista Y estuvo publicando esas polémicas fotografías ¿Qué significa este anillo sabiendo que iba a ser fotografiada? Y estas particulares imágenes que se encuentran dándole la vuelta al mundo entero Hacen que se vea a Gerard Piqué con Clara caminando de la mano y muy acaramelados Pero particularmente lo que ha dado más de qué hablar es el look de Clara Shia Marty Pues justamente pareciera estar embarazada Y es que la jovencita de 23 años apostó por un vestido naranja de rayas Que dejaba a la vista un vientre con algo de abultamiento y que justamente despertó la curiosidad del público Pero además un nuevo detalle ha salido a relucir en estas particulares fotografías Y es que Clara también se dejó ver con una sortija que muchos aseguran sería de matrimonio ¿Un anillito? ¿Que se llevan ese dedito específicamente? Y a pesar de que Gerard Piqué se encuentra actualmente lidiando con toda la polémica separación que tiene con Shakira Y precisamente todos estos acuerdos por la custodia de sus hijos Sasha y Milan Todo indica entonces que paralelamente a esto el famoso jugador del Barcelona está haciendo crecer la familia Pero lo que sí es un hecho actualmente es que la famosa cantante Shakira Ya está lista para seguir con su vida en los Estados Unidos Y es que justamente también se han hecho tendencia a través de las redes sociales Una serie de imágenes donde se ve a la barranquillera Aferrada a los brazos de Sasha y Milan Quienes se han convertido en su más grande apoyo en estos últimos meses Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole click acá arriba Y así formarás parte de nuestra comunidad Nos vemos en la próxima ocasión